Por último, señora Monasterio, no tiene que ver con la Comunidad de Madrid, pero hemos leído algunas informaciones que hablan de que Iván Espinosa de los Monteros estaría pensando... Fake News. Fake News. La formación de un partido de cara a las próximas elecciones europeas. Esta mañana nos reíamos leyéndolo. Dicen tantas cosas. Todos los días añaden nuevas cosas al culebrón. La realidad es que, bueno, ya lo ha dicho él, yo creo que la fuente la han tenido, el que ha querido llamar, lo ha podido comprobar y le ha contestado Iván, no tiene ninguna intención. Entonces, pues una vez más es un bulo de estos que determinados medios quieren promocionar. Yo creo que lo interesante es pensar que puede haber gente que viene de la empresa privada, que entra en política y sale, aportando lo mejor. Y yo creo que yo animo a muchos españoles a que intenten comprometerse con la política unos años, porque lo que no puede ser es que sea la política solo de gente que desde los 17 años está pegando carteles en el partido político y no sabe hacer otra cosa. Muy buenos días, portavoz. Un par de cuestiones. En primer lugar, hoy publicamos en Voz Populi, que... en Voz Populi, que... en Voz Populi, que... Bueno, Iván Espinosa de los Monteros habría estado haciendo movimientos... De cara a presentar, pues, una candidatura política de cara a las elecciones europeas, cómo valora estos movimientos y por otro lado... Muchas gracias. ¡Fake News! Es sorprendente. Es sorprendente la de noticias que se han llegado a publicar en las últimas semanas y en los últimos meses. El señor Ortega se iba a presentar, el vicepresidente se iba a presentar con el presidente, manifiestos anónimos que planteaban la refundación, un partido nuevo que iba a crear Iván Espinosa de los Monteros, que por cierto, ya ha negado. Y que quiero destacar algo curioso, algo curioso que yo quiero animar a los compañeros periodistas a aclarar, porque yo tengo cierta perplejidad. Yo estudié en el ramo sanitario y todo diagnóstico de una enfermedad iba precedido de unos síntomas. Y yo creía que en el mundo periodístico un titular era coherente con el cuerpo de la noticia. Y yo quiero animar a todos los compañeros a que comprueben cómo el titular de la noticia de esta mañana no tenía absolutamente nada que ver con el cuerpo de la noticia. Luego, yo creo que hay más ganas de sembrar zozobra, de generar titulares en torno a la Asamblea, un hecho que se va a producir el próximo sábado, que centrarnos en lo que verdaderamente nos ocupa y nos preocupa a los líderes de Vox, que es plantar cara al golpe de Estado. Denunciar las políticas nefastas y ruinosas del Partido Socialista. Denunciar las políticas que condenan a la inseguridad y a sufrir esa inmigración masiva e ilegal que condena a la inseguridad a millones de españoles. En definitiva, a hablar de las verdaderas preocupaciones de los españoles y no a alentar y a promover relatos, como he dicho, que son FAKE NEWS. FAKE NEWS. FAKE NEWS. Hola señor Garriga. Yo quería preguntarle cómo afrontan desde Vox las publicaciones de algunos medios de comunicación, como ha dicho el compañero de un supuesto partido que iba a formar Espinosa de los Monteros, para competir con Santiago Abascal. Y yo quería preguntarle si esto lo ven como un ataque hacia su partido. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dale un me gusta, suscríbete. Hasta el próximo vídeo. FAKE NEWS. FAKE NEWS. FAKE NEWS. FAKE NEWS. FAKE NEWS. Gracias por ver el video.